Pasamos a ver ahora el pronóstico extendido, hablamos del día martes en el cual tendremos leve descenso en la temperatura mínima. Una mañana que estará entre fría fresca, la mínima se ubicaría en los 10 grados y una máxima que asciende ya hasta un valor de 27 grados. Seguiremos con un cielo entre algo parcialmente anulado, específicamente en horas de la tarde vamos a tener un incremento en nubosidad al momento sin chances de lluvia. Ya con vientos ubicados sobre el sector noreste va a seguir el ascenso de temperatura durante el día miércoles donde mantendremos un cielo. Con poca nubosidad, 13 grados de mínima, 28 grados de máxima, ya hablamos de ambiente cálido en horas de la tarde y hacia el día jueves lo mantendremos. Con poca nubosidad, seguimos hablando de buenas condiciones de tiempo, pero ya de ambiente caluroso en horas de la tarde, una mínima que seguirá en los 13 grados de línea máxima que llegaría ya cercano a los 30 grados. Como se ve, una semana que comienza con ambiente fresco en la mañana y con ascenso paulatino en la temperatura máxima hasta llegar a los 30 grados durante el día jueves. Viernes, que no se queda atrás la temperatura, se mantendría entre los 30 a 31 grados de temperatura máxima.